Hace tiempo Que no sé de ti Desde aquel día Que te vi partir Te he mandado Mil cartas de amor Pero a ninguna Das contestación ¿Dónde está el amor Que me juraste ayer ¿Dónde se quedó? El niño sigue aquí Aquí en mi corazón Aún vive esta ilusión Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí Cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron Las cartas Las que quizás leíste ¿Dónde está el amor que me juraste ayer? ¿Dónde se quedó? El mío sigue aquí Aquí en mi corazón Aún vive esta ilusión Si tú ya te olvidaste de mí Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí Cuando me recordabas Cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron Las cartas Las que quizás leíste O rompiste Las que quizás leíste 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 Gracias.